Hola, ¿cómo están? Esta es otra emisión de Quimiayudas. Gracias por ver el video. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que seguro deben saber si es que están aprendiendo nomenclatura ergónica. Entonces, ¡vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! Con cosas que quizás no sabe o quizás los profesores asumen que uno debería saber y no es así. O también con cosas que quizás le dijeron al clase y se le olvidaron. Algunas de esas cosas son... Número 1. ¿Qué es la nomenclatura orgánica y para qué sirve? La respuesta a esto es sencilla. La nomenclatura orgánica o nomenclatura del carbono es un conjunto de reglas o una especie de manual que le dice a uno qué pasos debe seguir para ponerle un nombre a una sustancia que se considera orgánica. Es decir, una sustancia que está compuesta principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo o azufre. Estas reglas las dicta una división de un organismo que se llama la International Union of Pure and Applied Chemistry o IUPAC que básicamente es una división en la que se reúnen muchísimos químicos del mundo y deciden estas van a ser las reglas que vamos a usar para nombrar compuestos. La primera de estas reuniones de las que sale un documento con reglas internacionales y unificadas fue en la Convención de 1892 en Ginebra. Después de eso, el segundo documento con mejoras y recomendaciones salió en 1979, hubo otro en 1993 y el más actualizado que tenemos es el del 2013. Esta última edición tiene 1.600 páginas llenas de definiciones, reglas, estándares y demás. Así que si se mueren por aprender a nombrar compuestos orgánicos de la manera más detallada posible, les dejo un link en la descripción para que puedan consultarlo. El libro es tan grande y tan complejo o tan detallado porque si ustedes se ponen a pensar, la cantidad de sustancias que obtenemos de combinar carbono con hidrógeno y oxígeno y demás elementos es demasiado grande. Hay literalmente millones de sustancias diferentes a las cuales tenemos que asignarles un nombre. Es por eso que el libro es tan grande. Pero no se preocupen, seguramente si están en el colegio o en la universidad, la cantidad de compuestos que vemos realmente es muy pequeña. Y la filosofía que está detrás de toda la nomenclatura de UPAC es que debe ser simple, concreta y lo más sencilla posible. Número 2. ¿Y qué pasa con las estructuras de las moléculas? La mayoría de sustancias en el universo están conformadas por moléculas, que no son más que paqueticos de átomos que están conectados y organizados de una manera específica. Y en los últimos 300 años hemos desarrollado un sistema de símbolos que hace lo mismo por las moléculas que lo que los emojis hacen por las emociones. ¿Cómo así? Bueno, cuando yo les muestro este emoji, todos nos hemos puesto de acuerdo en que ese dibujo que está ahí representa a una persona que está sonriendo o una persona que está feliz. Y otra cosa en la que nos hemos puesto de acuerdo es que ese dibujo tiene un nombre. En español será el emoji de la carita feliz, o en inglés, de manera más simple, es el smile. Pues bien, en química, cuando yo veo este dibujo, todos nos hemos puesto de acuerdo en que ese dibujo es una representación mental de las moléculas que forman la sustancia que está contenida en esa botella. Y la otra cosa en la que nos hemos puesto de acuerdo es en que, si aplicamos unas reglas de nomenclatura, el nombre al que vamos a llegar para este dibujo y, por lo tanto, para esa sustancia es etanol. Paréntesis. Aunque yo estoy diciendo representación mental, resulta que en las últimas décadas nos hemos dado cuenta de que esos dibujos de las estructuras, de hecho, sí se parecen a cómo son las moléculas en la realidad. Aquí abajo tienen las estructuras propuestas para ciertos compuestos y en la parte de arriba tienen cómo se ven a través de un microscopio de fuerza atómica. Entonces nuestro sistema de dibujitos, como pueden ver, sí funciona. Y así como yo puedo dibujar el emoji de la carita feliz de varias maneras, por ejemplo, con dos puntos y un paréntesis, quizás solo con sus contornos o con muchísimo más detalle, pues algo similar pasa con los dibujos de las estructuras orgánicas. Yo puedo dibujar esta molécula que se llama propanal de estas tres formas y todas significan lo mismo. En la primera lo que estoy haciendo es únicamente poner las letras que representan a los átomos que forman a esa molécula. En la segunda estoy poniendo esas letras y además estoy poniendo los enlaces entre ellas en formas de línea. Y en la última lo que estoy haciendo es que, dado que ya sabemos que todas las moléculas orgánicas tienen carbono unido a hidrógeno, entonces solo voy a poner los enlaces existentes entre los carbonos, voy a ocultar los hidrógenos y únicamente voy a poner las letras que representan a átomos que no sean estos dos elementos. Número tres. ¿Qué es eso del grupo funcional? Bueno, vamos a usar los emojis de nuevo como ejemplo. Me siento un poco como Ter. Aunque bueno, yo no soy tan bonito como ella, así que no, este no es un video de Ter. ¿Qué tienen en común todos los emojis que están aquí? Exacto. Todos representan una cara, todos representan una emoción que expresamos en la cara de las personas. Entonces lo que hacemos es que los agrupamos y los llamamos el grupo de los emojis de caritas. Y lo mismo puedo hacer con los emojis de animales o con los emojis de comida. El punto es que existe una característica común que se repite a pesar de que entre ellos hayan diferencias. Ok, entonces ahora ¿qué tienen en común estas moléculas? No, no es que estén compuestas de carbono y hidrógeno porque eso es común a todas las moléculas orgánicas. En este caso lo que tienen en común es que todas tienen un grupo de oxígeno unido a un hidrógeno, es decir, todas tienen un grupo OH. Y ahora miren estas. Aquí de nuevo está el grupo OH, pero además tenemos un carbono con un doble enlace a oxígeno. Ese grupo que están compartiendo todas las estructuras que forman un grupo se llama grupo funcional. Y esas agrupaciones como las hicimos con los emojis, en el caso de la química orgánica se llaman funciones orgánicas. La cosa es que cuando dos estructuras orgánicas comparten un grupo funcional, pues se comportan también de manera parecida. Por eso es que las agrupamos a todas en una función orgánica. Cada grupo funcional o cada función orgánica tiene una manera de nombrarse. Y es súper importante identificarlo. En la descripción les voy a dejar un documento buenísimo que diseñé para que aprendan a nombrar y a usar estos grupos funcionales y que les va a ser súper útil en todos los videos que hay sobre nomenclatura en la lista de reproducción de nomenclatura orgánica. Número 4. ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Cuando estén dibujando moléculas o tal vez estén intentando ponerles nombre, van a darse cuenta que es muy posible que se encuentren preguntándose esto. Y recuerden siempre, 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 que la respuesta es ninguna de las dos. No es ni de derecha a izquierda ni de izquierda a derecha. Esto es porque las moléculas no tienen arriba, abajo, izquierda o derecha. La orientación de una molécula se da por la forma en la que sus átomos están conectados entre sí, no por la forma en la que yo lo dibujo. Así, esta molécula es igual a esta, esta a esta, todas son exactamente lo mismo. Esto se los cuento porque es común dos cosas. Primero, que a uno le quede la sensación de que las moléculas siempre se dibujan en cierto orden, porque los profesores tendemos a dibujarlas de una manera específica. Y también porque nos puede quedar la sensación de que los carbonos van ordenados de izquierda a derecha. Y eso no es así. Y los profesores también suelen aprovecharse de ese lag mental que uno tiene en los exámenes. Entonces les ponen las moléculas volteadas. Y ahí es cuando uno piensa que esa molécula quizás recibe un nombre distinto al que uno quizás piensa, solo porque está dibujada en un orden inverso. Número 5. ¿Y cuántos hidrógenos pongo? Si ya están empezando a dibujar estructuras o van a hacerlo dentro de poco, van a encontrarse con esta pregunta. Y la respuesta está basada en recordar que el carbono siempre va a ser capaz de formar cuatro enlaces. Y eso en términos de este tipo de estructura significa que siempre va a tener cuatro líneas a su alrededor. Y otra cosa que hay que recordar es que el carbono siempre se va a unir a hidrógeno. Entonces, por ejemplo, en esta estructura que yo tengo aquí, como veo esta línea, lo que tendré es que este carbono ya tiene un enlace ocupado y tiene tres enlaces disponibles. Por lo tanto, yo puedo poner en este carbono tres hidrógenos. Esa es la cantidad de hidrógeno que debería poner. Y lo mismo aplicaría para este carbono de aquí. Ahora, en el caso de esta molécula en el que ya tengo un triple enlace, lo que voy a tener aquí es que este carbono apenas tiene un sitio libre para acomodar hidrógeno. Por lo tanto, solo tendré un hidrógeno para poner en ese carbono y en el otro. Y en el caso de esta estructura, pues aquí tengo dos enlaces para cada carbono que están ocupados. Por lo tanto, tendré dos enlaces libres para poner hidrógeno. Es decir, aquí dos, dos y así sucesivamente. Y esto de los hidrógenos, como es algo que ya sabemos de manera natural, también se puede aplicar para estructuras de varillas. Si, por ejemplo, existiera el caso en el que a mí me dan esta estructura y yo necesito saber cuál es la fórmula molecular, o por ejemplo, quiero pasar esta estructura a una estructura de letras, lo cual sería un poco extraño porque esas estructuras son lo mejor que hay, pero bueno, puede pasar. Entonces, lo que yo tengo que recordar es precisamente la misma regla que apliqué. Lo primero es que, si recuerdan, para estas estructuras, cada punta representa un carbono. Es decir, en este caso yo tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco carbonos, los cuales puedo ponerlos en la forma de letras. Y ahora, si yo quiero saber los hidrógenos, entonces debo recordar la misma regla. En este caso tengo un carbono que tiene un enlace, es decir, en este carbono deberían haber tres hidrógenos. Aquí tengo un carbono que tiene dos enlaces, es decir, aquí en este carbono deberían haber dos hidrógenos. En el caso de este tengo un carbono con uno, dos y tres enlaces, es decir, aquí solo tengo un hidrógeno. Lo mismo para este y aquí tendría tres hidrógenos. Por lo que la estructura de letras me quedaría de esta manera. Y bueno, si queremos expresar la fórmula molecular, lo único que debemos hacer es contar los átomos que hay en cualquiera de las dos estructuras. Ya sabemos que hay cinco carbonos, es decir, C5, y hay tres, seis, siete, ocho y dos, diez hidrógenos. Esta misma deducción la hubiera podido sacar de aquí. Serían tres hidrógenos más dos, sería cinco, más uno seis, más uno siete, más tres diez. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya ayudado, que hayan entendido, ya quedan listos para ver el siguiente video de la lista de reproducción, que es un video en el que les enseño los pasos básicos para nombrar cualquier molécula orgánica. Y además también tengo toda una lista de reproducción sobre cada compuesto, alcano, alqueno, alquino, lo que sea. También, como les mencioné, el documento se los dejo aquí debajo, es súper útil, es una tabla en la que van a encontrar todos los grupos orgánicos, sus prefijos, sus sufijos y demás. Y nada más, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.